hola amigas amigos de nuevo con ustedes magda y algo más aquí les traigo otra receta pero primero pues espero que se encuentren muy bien son mis mejores deseos para ustedes les voy a hacer ahora un chile de uña o pico de gallo no sé cómo ustedes lo conozcan miren aquí tenemos un kilo y medio de jitomate estas ramas de cilantro un manojito de cilantro ven ustedes cuánto es aquí hay un kilo de tomate una cebolla dos naranjas un paquetito de mejorana aquí de así se le nombra no es orégano este le da un sabor muy especial al chile y cuatro chiles serranos verdes a los chiles les quito casi todas las venas las semillas para que no quede tan picoso y pues picarlo a mano todo a mano así con nada de meterlo a la licuadora porque pues ya no sería chile chile de uña sino una salsa y pues voy a empezar a picar cuando ya tenga todo picadito para no hacerles el el proceso tan largo se los muestro entonces nos vemos en un ratito ya casi terminó es algo laborioso es algo laborioso esto de que tiene que ir todo bien picado cuando es poquito pues rápido pero ahora si es algo voy a tener invitados para ir a venir una familia mis hijos y trato de aventajarle para que no me agarren las prisas pero ya casi terminamos ya nomas me queda la cebolla ya está picada ahorita este los chiles y el cilantro pero quise que vieran como lo estoy haciendo todo a mano mas que como era algo de de todo para que no se se enfaden del video tan largo y miren así es como yo le quito a los chiles todo esto de adentro porque si queda algo picoso si le dejamos todo esto y hay que quitarle aquí para que no pique tanto porque a veces ni se puede uno comer las cosas saborearlas a gusto de tan picosas que están y así le quitamos algo de ahí ya mas dejamos como uno con con todo para que algunos no salen nada de picosos pero hay otros que que bastante pican para que no nos haga tanto daño también porque el picante también hace daño y aquí le retiramos esto y pues ya queda mas que lo puedan saborear hasta los niños porque aquí tengo bastantes nietos tengo 11 y a veces se juntan todos tengo unos que viven retirados viven en otro estado pero hoy los tengo de visita están de visita aquí vamos a tratar de que esto no quede sabroso que puedan también los niños saborearlo miren aquí están ya los 4 chilitos bien picados y ahora vamos a empezar a deshojar el cilantro ya está bien desinfectado, lavadito listo nada mas para le quitamos las hojitas que no queden las ramas estos tallos están muy gruesos y siempre es desagradable a veces masticar esto le quitamos lo mas delgadito nada mas y dejamos las los tallos bien gruesos eso no pues hay quienes lo pican asi con con los tallos gruesos donde venden taquitos y eso como como caiga y sabian ustedes que la gente que que vende los taquitos bueno yo no se si sera verdad pero yo son muy poco de andar comprando en la calle o dicen que lo pican sin lavar que porque el cilantro no se debe de lavar porque se echa a perder muy rapido y si es cierto eso se pone negro se pone negro como ellos que venden los taquitos se pone un poquito negro cuando esta mojado o yo ya rato lo lave y lo puse a y luego como va ahi con el jitomate y todo pues ya no se va a ver si cambia de color y le digo que yo asi vi en un comentario por ahi que que el cilantro no se debe de lavar para poderse picar bien entonces que los que venden tacos pero yo imagino que si lo lavan porque pues esta es alguno de las verduras que tiene bastantes bichitos por ahi y hay que lavarlo muy bien para que quede bien limpio trae a veces gusanitos una clase de de por ahi de mayatitos y pues hay que tratar de quitarle todo eso entonces por eso le digo yo escuché el comentario que para que se pueda picar bien tiene que ser seco sin lavarlo pero yo lo meto en en agüita con con cloro luego ya lo enjuago bien y pues ya lo dejo un ratito que se escurra y ya lo pico y como les digo ahi ya con toda la verdura esta que va ahi ya no ya no se nota si cambia porque si se pone negro yo a veces que lo he picado para taquitos al poco rato si se empieza hay que dejarlo le digo lavarlo y dejarlo que se seque para que no se ponga negrito aqui esta ya se lo agregamos ahi y ahora le vamos a agregar la mejorana les digo que este no es orégano yo aqui el orégano lo conozco porque huele diferente no 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 tiene el mismo aroma huele tiene otro otro aroma y le digo que este para mi si no lleva la mejorana pues no como que no tiene sabor el chile de uña y sabe muy rico con con esas hojitas le vamos a agregar el jugo de la naranja y esto tambien le da otro sabor queda muy rico con esto hay quienes le ponen zanahoria, pepino pero depende pues del gusto de cada quien yo asi es como lo preparo y asi es como les muestro a ustedes como yo lo preparo verdad ya tambien se le eso si lo he hecho pero hoy no el cuerito de puerco lo pico bien picadito y pues se le agrega arriba la tostada ya cuando esta servida y sabe muy rico tambien con el cuerito ahi esta ya y quedaron las semillas de la naranja ahora le vamos a agregar sal y ya queda terminado el chile de uña primero con esa y luego lo probamos no vaya a ser que porque a lo salado ya no hay nada que hacerle y a lo desabrido pues claro tiene remedio le digo que es algo es algo muy rico verdurita en unas tostadas porque a veces tanto consumir carne pues y aparte ya anda por las nubes ahorita la carne por estos por estos rumbos esta bastante cara y ya no haya uno que hacer de comer si verduras o carne porque esta todo esta muy caro demasiado demasiado subio todo quien sabe que ir a pasar con toda esta carestia que se nos vino encima pero mientras podamos hay que darle gracias a dios que podemos comer aunque sea pues hay que irle buscando y ver la manera de economizar para que pues no nos salga tan tan cara la comida del día a ver lo voy a probar aquí a ver si esta bueno de sal creo que si quedo muy rico eh no porque yo lo hice pero ahorita les muestro como sabe aquí el revueltico de verduritas como les digo esta muy rico muy muy rico que esta pero ahorita les muestro ahí como como quedo esta muy bien muy bueno ahorita les enfoco ahí para que vean como dicen de la vista nace el amor enfocarle para que lo vean de cerquita ahí esta el chile de uña miren y les digo si le agregan cuerito arriba cuerito de puerco bien picadito o unas manitas también de puerco y queda delicioso y queda delicioso muy rico que queda hay como ustedes prefieran verdad solito echarles su cuerito arriba ya eso ya es de gustos pues bueno amigas amigos les dejo ahí esta otra receta espero y les agrade pues como les digo hay que probar para saber y les digo comentenme bienvenidas bienvenidas todas las los comentarios malos buenos como sea yo lo recibo con gusto porque malo o bueno se están tomando un tiempo que es de ustedes para comentarme entonces les agradezco todos sus comentarios y muchas gracias y muchas gracias para todas las personas que me están apoyando y ven mis videos señora guadalupe señora graciela verónica muchas gracias porque siempre están al pendiente de todos mis videos y de comentarme muchísimas gracias un abrazo muy fuerte desde acá de la distancia para ustedes y nos vemos en un próximo video suscríbanse y denle like hasta luego